El viento sacudió el carromazo del anciano que se levantó sobre dos ruedas para luego caer de golpe sobre las cuatro. El aguacil se tambaleó, cayó en el suelo, como si hubiera derribado la mano de Dios. Incluso donde yo estaba escondido, casi a diez metros de distancia, el viento era tan fuerte que tuve que dar un paso adelante, como si me hubiera empujado bruscamente por la espalda. O sea, esto es lo que vamos a ver, que le hace clic en la cabeza. Cuando Cuop ve eso, dice esto tiene que ser mío. O sea, aún no ha pasado nada malo en la vida. Su vida es viajar con sus padres, representar funciones de teatro, hacer malabares, cantar canciones, tocar el laúd, esa es su vida. Pero ve a alguien utilizar ese poder y ya veremos que lo quiere fichar. Fichalo, papá, este para equipo, que me enseñe. O sea, a mí paso de un abogado que me enseñe chorradas o de un cazador. Yo quiero aprender esto. O sea, vemos un poco el carácter de Cuop, ¿no? Por donde va, porque... Bueno, además se escucha de anciano, dice que no me atormentes más. Le prenderé fuego a tu sangre y te invadirá un miedo frío como el hielo y duro como el hierro. Y le resultan familiares esas palabras y luego le escucha decir, dejad este lugar limpio de vuestra repugnante presencia. Por el poder de mi nombre, ordeno que así sean. Y Cuop dice que esto es de una obra que se llama Daeónica, que la nombraremos más veces en la obra, en la saga. Y que poca gente conocía esa obra, ¿no? Por eso le sonaba familiar. O sea, un poquito solo lo nombro porque vemos que hay mucha verdad en las canciones y en algunos poemas, etc. Pues veremos que también que en algunas obras de teatro tienen o pasajes reales o están inspirados en cosas que pudieron pasar, ¿no? Y entonces, bueno, hay el careo entre ellos. Se conocen, se presenta al Cuop, ¿no? Y entonces, pues, habla de que los motivos, ¿no? Por el cual, pues, a su familia, digamos, a su truble vendría bien un arcanista que les prepare maquillaje sin plomo, ni mercurios, ni nada, que les haga lámparas simpáticas, etc. Pero aquí ya reconoce sus verdaderas intenciones. Dice que los motivos que me dieron a invitar a Ben a entrar a nuestra trupe no eran del todo altruistas. Sentía curiosidad. Había visto a Bency hacer algo que yo no podía explicar. Algo extraño y maravilloso. No me refiero a las lámparas simpáticas. Sabía muy bien que eso solo era teatro. Un truco para impresionar a los poblerinos ignorantes. Había llamado al viento y el viento había acudido. Eso era magia. Magia de la de verdad. La clase de magia de la que yo había oído hablar en las historias sobre Tabuli en el Grande. La clase de magia que no creía desde que tenía seis años. Y ya no sabía qué creer. Así que lo invité a unirse a nuestra trupe con la esperanza de encontrar respuestas a mis preguntas. Aunque entonces no lo sabía, yo estaba buscando el nombre del viento. Y así acaba el capítulo. O sea, el primer capítulo de la historia de Quo. Dice que sus padres, que por cierto, tienen el pelo castaño los dos y son guapetes. Que no se parecen nada a Quo. No porque no sea guapete, sino porque, bueno, ahí lo tiro. Una pincelada. No me digas que hay otra teoría. No, esta, bueno, esta podría ser. Podría ser que igual los padres no son los padres. No sé, podría ser. Pero, bueno, vamos a suponer que sí, ¿no? En aras de que tampoco vamos a, o sea, unirse a la trupe, ¿no? Que es según a la trupe. Que son del todo, o sea, egoístas. Y por otra parte, digamos que ya tiene una, un... O sea, le llama la atención, digamos, ese tipo de poder. No tiene necesidad. Aquí aún no ha ocurrido nada que digas, no sé, no ha ocurrido lo de sus padres, que digas, oye, pues si yo aprendiese esta magia, me vengaría, lo que sea, ¿no? Sí, no es una relación típica de un niño que ve algo fantástico. Lo normal es que vaya y le pida que lo haga. ¡Hala otra vez! ¡Hala otra vez! Pero no, este es un... Ostras, yo esto quiero aprender. Esto me interesa. Quiero saber cómo lo hace. Sí, pero además no se lo dice así. No se lo dice así. Él lo invita y luego se lo camelará. O sea, ya está manipulando minuto uno. O sea, aquí vemos que el tío... No sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo desde ese punto de vista, vamos. Yo veo que ganamos un arcanista, pero perdimos un abogado. Hacen falta más abogados, ¿eh? Ahora, algún oyente abogado me, vamos, pondrá para ir en las redes. Es coña, hombre. Y algún arcanista también. Y algún arcanista también. Pues bueno, esta es la conclusión del primer capítulo, ¿no? Que es de hoy. Y no entro de la madre, porque en el siguiente capítulo también hay un párrafo y luego los hilaremos los dos con cositas que salen en el futuro y hablaremos de la teoría. Pero bueno, aquí en el siguiente capítulo, él explica la diferencia entre un arcanista y un hechicero de tres al cuarto, ¿no? Recuerda un poco, es un poco gandalf esa expresión. Pero, mira, recomendación de la semana, ¿eh? Clásica, ¿no? Si hay otras anillos. Si alguien no lo ha leído o no lo ha visto. Pero que entiendo que sí, entiendo que sí. Pero que casi todo el mundo que está en una saga como esta, pues habrá revisado el clásico. Pero bueno, si alguien se queda osado en las pelis, porque es más joven, pues que no sabe quién es Tom Bombadil. Así que, ahí está. Es verdad. Cambia totalmente la historia. Exacto. Bueno, pues aquí le explica la diferencia y la diferencia es el florín, ¿no? Y como bien apuntaba el oyente que te decía, pues el florín es un trozo plano de plomo. Con una extraña inscripción grabada. Es decir, que no sería el cronista un florín, ¿no? Y entonces le dice, lo deja encima de la mano, ve que es incómodo, ¿no? Que se le duerme el brazo entero. Y casi no podía ni sujetarlo porque estaba como cuando vas al dentista y no atinas con el básico de agua, ¿sabes? Pues igual. O sea, y aquí solo le he comentado esto por lo que decía el oyente, ¿no? Y esto es realmente el efecto de un florín del arcano. Y luego hay frases que me hacen mucha gracia porque le habla ya la universidad, ¿no? Que dice que un arcanista estudia el arcano en la universidad. Y si no, no es arcanista, aunque sepa simpatía, por ejemplo. O sea, hace esa diferenciación. Y Cole le pregunta que si la universidad enseña en teatro. O sea, para que veamos un poco, ¿no? Una de calle y una de arena. Al final es un niño de 12 años. Muy ignorante en muchas cosas. Sabe mucho de muchas que para ser tan joven sorprende, ¿no? Que dices, ¿cómo puedes saber esto? No habla como un niño. Y sin embargo, pues, si él va a la universidad, pues su decisión es seguir estudiando teatro, ¿no? Por ejemplo, en la universidad. O sea, cosas que no, no sé, que te quedan un poco, que te van recordando de vez en cuando que sigue siendo un niño. Y entonces, cuando él se sorprende y habla y le explica un poco que estudia la universidad, él le dice, oh, ahí lo dejo. O es un niño o el tío se hace el tonto. Porque dice, usted podría enseñarme alguna de esas otras cosas, ¿no? Las otras cosas que tiene la universidad. O sea, la pone votando, ¿no? Se enseña en teatro como que si ese fue de su interés real, ¿no? Entonces ya no te digo yo si es como un niño o como si se pasa de vueltas. Se pueden ver de las dos maneras. Y él, cuando él dice, bueno, el teatro no hacen otras cosas, él le pregunta, ¿usted podría enseñarme alguna de esas otras cosas? Usted, ¿sabes? Como sabemos que, fíjate cómo hablaba del alcalde, que es la autoridad, que nunca se ha ido bien con la autoridad. En plan de, este, nos tiene que dar las gracias y pagar el doble por venir a su pueblo, ¿no? Con su padre. Y de repente al que le interesa le baila el agua y usted, usted, señor, ¿eh? A ver, si le limpio el caromazo, le hago la cena, señor. Le digo un masaje en los pies, ¿sabes, verdad? Sí, sí. El tío. Y él dice... Se lo trae hasta su terreno y ¡pum! Exacto. Es que además dice, me sonrió. Dice, fue así de fácil. Para que vean lo perrete que es. O sea, es totalmente una manipulación, ¿sabes? O sea, un niño de 12 años. Es un genio. Sí, sí, vea a un tío haciendo magia de verdad. Se lo camela primero. Se hace el tonto después con el teatro y se la clava, ¿no? Y encima dice, fue así de fácil. O sea, para que veas ya el peligro de Kov, ¿no? O sea, me encanta este capítulo por detallitos así. No sé cómo lo ves. ¿Tú ves ahí manipulación también o...? No, está clarísimo. Está clarísimo. Aparte, en algún momento también comenta cómo tiene que incluso controlarse a veces porque cuando la gente se da cuenta de pronto que el niño habla demasiado adulto, como que se echan para atrás. Entonces, el mismo como que se autogestiona, ¿no? También a veces se comporta más como niño a propósito, ¿no? Más inocente o más... O haciendo no ser el tonto. Se sienta más. Y seguir absorbiendo la información. La verdad es que es un personaje... Está muy bien hecho, muy bien hecho. Sí, sí. Aquí vemos como... Pues yo lo veo eso. Una clara manipulación. Le interesa algo que ve. Le invita a entrar en su entorno con otros pretextos. Se acerca a él con curiosidad y tal. Aporta sus historias y así porque lo hace en intercambio, digamos, de pequeñas lecciones con un poco de música y le ayuda en cositas. Y a la que puede, que ya se lo ha metido un poco en el bolsillo, se lo ha ganado, pues consigue lo que quiere, ¿no? Que es que le instruya, ¿no? Que sea su maestro que le enseñe eso. Lo que dices tú en el siguiente capítulo, vemos que incluso se desespera un poco cuando ve que no avanza tan rápido como a él le gustaría. Porque llega a decir como que no le gusta que le hablen como si fuera un niño, aunque sea un niño, ¿no? O sea, como con descendencia y tal, ¿no? Oye, Favila, que tengo 11 años, pero soy muy listo, ¿no?